...básicamente humanista. Cuando yo comencé en el municipio, hace aproximadamente 20 años, obviamente 17 con Marcarle y como presidente de la legislatura municipal 4, cuando yo llego, básicamente todo lo que había era maquinillas. No había absolutamente nada de computadora. Ella sabe que yo no soy experto en la tecnología, la experta es ella en casa. Ella es la que maneja todo, paga todas las cuentas. Sin embargo, yo estoy consciente de la importancia que tienen precisamente las redes sociales en términos de nosotros promover nuestro municipio. Y aunque yo básicamente no trabajo la página de nuestro municipio, hay tres personas que continuamente, todos los días, ponen información de nuestro municipio y lo mantenemos al día. Y entonces, como alcalde, asigno fondos, dinero, estoy hablando de 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares anuales precisamente para nosotros implementar este sistema del internet. Ahora nos estamos moviendo a casi todas las escuelas. O sea, ya tenemos varias escuelas con internet. ¿Es correcto? Donde nosotros pagamos el servicio y yo espero que los próximos tres o cuatro años todas las escuelas de nuestro municipio tengan el internet, a pesar de que yo no domino ni soy experto. Pero tengo la gran responsabilidad de que en el futuro esto es lo que viene. Y el alcalde o el político que no entienda esto, obviamente se va a quedar atrás. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad patriótica de nosotros darle importancia a esto. Y yo creo que ustedes tienen un paso bien adelantado y yo lo quiero felicitar de corazón, porque realmente esto funciona. Sí. Para nosotros la idea, y de hecho nuestra estrategia estaba, era liderar la reducción de la brecha digital en el municipio. Que nos gustaría tener socios, nos gustaría hacerlo con la supervisión educativa, con el Tribunal Supremo Electoral, nosotros sobraníamos públicos con las escuelas, pero hoy por hoy lo estamos liderando desde la municipalidad. Pero entendemos que tiene que ser en colaboración con los demás. Cuando se enseñaba lo de los bomberos y lo del centro de salud, pero si nosotros hacemos el esfuerzo, pero luego ellos no ponen de su parte, pues nos seguimos centrando en lo que es el ámbito nuestro, que es el municipal, la gestión municipal y la coordinación. Pero sí nos gustaría que los demás nos fueran acuerpando para que el desarrollo ya fuera integral en todo el municipio. Entonces nosotros no vamos a decaer, vamos a seguir hasta que veamos que si ellos digan, no, no, claro, apuntémonos con la muni, porque si nos interesa seguir así, ¿no? Lo importante de esto es, esto es algo para quedarse, es como se va. Mucha gente pensó que después de los años 90, además, cuando empieza esta ola grande de lo que es la tecnología, era algo pasajero y se iba, no. Como dato o gozo, tal vez anécdota, él fue mi profesor en la universidad, porque antes de ser alcalde era profesor universitario, yo estoy hablando del 93, 94. No diga fecha, no diga fecha. Como profesor y estudiante, él no decía en su clase que era de filosofía y ética, y este tipo de filosofía, nos hablaba de que nos teníamos que preparar, porque pronto vendría, eso se debe de ir, que las clases ya están, no vamos a estar en la universidad, ya están en nuestras casas y vamos a poder accesar, y vamos a poder tener un grado universitario. Todavía no existía, pero lo que él dice, su visión era ya, ya la veía venir, y ahora en estos momentos nos reímos, y yo le digo, ¿te acuerdas cuando nos decían? Porque yo misma he cogido clases de la universidad, a través virtuales, y no tengo que estar en el salón, no tengo, estupendamente desde mi casa, le envío todo, nunca he sabido quién es el profesor, la profesora nunca le he visto, pero yo sé que yo le envío los trabajos, me los contestan y me dan la nota. O sea, que hemos visto que esto ha llegado, el departamento de educación allá del gobierno, tiene, más en el nivel superior, clases que son en línea, y estudiantes que si se fracasan en alguna clase durante el año, en verano, toman esas clases a través de... Y pasan el grado, y entran en agosto normalmente en el grado que le correspondía. O sea, que ha venido y no se va a ir. Para la fortuna nuestra, vamos a ver que nos está facilitando. Y tenemos que ir rompiendo esa brecha, esa resistencia. Sí, te digo, nosotros aquí, o sea, como os decíamos esta mañana,